Yo soy la piedra que yace en el corazón de la tierra sumergida, quieta y temblando por mi risa contenida. Yo he estado aquí desde el nacimiento de la primera estrella y estaré hasta que la última estrella se apague al final de los tiempos. En todo momento yo te veo porque tú eres mi memoria. En tus ojos me veo como fui, como seré. Y tus lágrimas invocan la belleza olvidada de un sencillo movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!